Apachurro, señora bonita, señor bonito, a toda mi familia de Hoorers, a toda la comunidad de Hoorers, les quiero decir que ya soy fan de estas alitas. ¿Qué me dicen de las de habanero? No, 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 es que recuerdo cuando venía con mi papá, es que les tengo que confesar algo. Yo también me puse mis chorritos naranjas, yo también me puse mi playera. Así es, Andrés Calona también quiso hacer en algún momento una chica Hoorers y ponerse sus patines y hasta patinar y... Imaginen que padre. Bueno, te voy a decir algo, mi papá me sigue trayendo para ver a las chicas Hoorers. No solamente las chicas, las alitas, la cerveza, los aros de cebolla, las papitas. Una buena razón para ser una chica Hoorers que yo también lo soy de mi corazón. Un beso a todos ustedes y su amiga Andrés Calona.